Buen día familia, hoy nos vamos a Playa Ancón, pero nos vamos barato y cuando regresemos vamos a comer barato, así que prepárense. Una de las maneras de llegar a Playa Ancón desde Trinidad es el autobús de los trabajadores, cuánto te cobran puede variar, a mí me cobraron 10 pesos, esto es un servicio que ellos dan cuando aún tienen asientos disponibles, también se puede ir en carro, en bicicleta, en taxi y en moto, que es lo novedoso. De eso vamos a estar hablando en próximos vídeos. Playa Ancón es una de las playas más populares de Cuba, para venir acá no necesariamente hay que estar hospedado en uno de los hoteles que hay acá, que por cierto hay tres en un pedacito y otro más que se está construyendo de mano de la cadena española Melía, como de costumbre. Ahora mismo habiendo tan poco turismo, las casas de renta han bajado sus tarifas y se pueden encontrar de 500 pesos en adelante. Estamos a 11 kilómetros al sur de Trinidad y tenemos 4 kilómetros de arena fina, blanca. El lugar está prácticamente vacío, no se ven casi extranjeros acá, casi no hay en Trinidad, mucho menos hay acá en estos hoteles. Aún es temprano puede ser que haya algún tipo de turismo nacional acá y más adelante empiecen a salir las personas a disfrutar de esta maravilla. Entre los servicios que se ofertan a los clientes de los hoteles está el snorkeling y el otro es ir a Cayo Iguana, un lugar paradisíaco. La mala noticia es que no podré ir porque a los cubanos no nos dejan subir a embarcaciones que tienen motor, parece raro, parece loco, pero así es y lo acabo de comprobar pues fui a reservar esa excursión y me dijeron que no, acerquémonos a ver qué están pescando estos amigos. Bueno se pesca o no se pesca, se pesca. Me estaban diciendo que hay una parte interesante por allá atrás que está medio que virgen, se llama Punta de Casilda, una cosa así, entonces vamos a darnos hasta allá. En los cuatro kilómetros de playa que tenemos hay una parte que se puede decir que está bastante virgen, que a ese lugar es a donde nosotros vamos a ir. Vamos a explorar un poco y alejarnos de la civilización, vamos a ir a esos lugares que a muchos extranjeros les gusta ir a estar tranquilos, a estar solos, a descansar, un extremo bañado por el mar caribe y en el otro tenemos la bahía de Casilda, que a Casilda también vamos a ir en los días venideros. A los que le gustan los catamaranes, este es uno de los servicios que se ofertan acá, hay una marina por acá cerca, la marina Marlin y lo que hemos dejado atrás es donde se concentran las personas de otras provincias cuando vienen acá el fin de semana, si se llena de gente según dicen el fin de semana. En la medida que vamos avanzando por este sendero, nos vamos dando cuenta que la playa por acá no está tan buena como para meterse en el agua, hay muchas hierbas y uno siente como si pisara conchas y restos de caracoles y es con razón, porque es que aquí hay fauna, bastante fauna en miniatura, pero hay bastante fauna. Yo he caminado una hora literalmente para satisfacer tanto la curiosidad de ustedes como la mía, llegados a este punto acá no hay más nada que ver familia, no lleguen tan lejos, estamos en un lugar tan silvestre que hasta encontramos donde se sacrifican los animales ilegalmente, identifiquen qué animal es este. Ya se empiezan a ver las personas saliendo de los hoteles, bueno las pocas personas que hay. En la playa se vende cerveza y se venden otros tipos de cosas que le ofertan particulares. El costo de las cervezas es 200 pesos cubanos, así que los fines de semana que es cuando esto se pone lleno de personas, supongo que vendan bastante. Acá las cosas en Trinidad no son más caras que en La Habana, hay lugares que sí están caros, hay otros que están un poco más baratos. En teoría hay servicios que son exclusivos para los clientes de los hoteles, la mayoría. En la práctica, las personas hablando se entienden. Bueno, ahora la misión es salir de acá y llegar a Trinidad. Allá vamos a buscar un sitio para almorzar, lo voy a compartir con ustedes, por supuesto, y vamos a empezar a ver Trinidad. En cada vídeo intentaremos encontrar un lugar barato para comer, hoy estamos en El Higüe, una casa colonial del centro histórico ubicada en un lugar conocido como Plazuela del Higüe, donde a pesar que hay controversia, se dice que fue aquí donde en la Navidad de 1513 se celebró la misa de la fundación de la villa, en presencia de Diego Velázquez. A lo largo de estos vídeos voy a estar visitando lugares donde se puede comer barato y les voy a ir dando los tips. Este es un plato de camarones, vale 200 pesos, viene con dos guarniciones, la relación calidad-precio bastante bien. Incluso la langosta que venden aquí cuesta menos que en otros sitios donde vale el doble. Como vieron, todavía quedan algunos lugarcitos donde se puede comer, así que me parece que ese turismo mochilero todavía tiene algunas oportunidades. Nada familia, espero que este vídeo los haya complacido, que les haya sido útil, que les haya aportado y si así lo fue, dejen un like, déjenme saber en los comentarios lo que creen, de lo que acaban de ver y si no lo han hecho aún, suscríbanse para que nuestra familia continúe creciendo. Nos vemos muy pronto en otro vídeo desde el mágico poblado de Trinidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!